de lo que vamos a hablar es acerca de papá dios de quién más podríamos hablar sino de papá dios verdad así que vamos a darle en primer lugar un aplauso a él de veras por su amor por su bondad por su misericordia por su amor tan grande por nosotros y realmente tenemos un buen padre un padre amoroso precioso maravilloso pues yo quiero hablar un poquito del padre nuestro cuántos se saben aquí la oración del padre nuestro cuántos a ver levanten la mano todos la mayoría los que no levantaron la mano que pasa con ustedes todos nos aprendimos la oración del padre nuestro alguna vez y no sé si te haya pasado como a mí que la repetía como como periquito verdad este realmente como no sé si a ustedes les pasaba pero yo empezaba como un rezo pero la oración del padre nuestro es una respuesta de Jesús a la demanda de los discípulos que le dijeron Señor enséñanos a orar enséñanos a orar y él fue este esta oración del padre nuestro se las enseñó Jesús como un modelo de oración no como una no como algo para repetirlo incesantemente y pues a ver échate 10 padres nuestros verdad y a ver este quién los termina más rápido no sino realmente como un modelo como una guía de oración ahora una pregunta antes de entrar en materia bien rápido porque los discípulos estaban interesados en que Jesús les enseñara a orar porque sería mande porque veían el poder y la autoridad de Jesús que estaba muy relacionada con el tiempo que pasaba en oración o sea lo veían a él irse todas las madrugadas a orar verdad y luego veían lo que hacía en el día entonces pues claro que sabían que la oración tiene poder el Mahatma Gandhi creo que fue el que dijo que la oración era la fuerza más grande del universo realmente yo en lo personal y creo que todos los pastores o líderes espirituales sabemos que la sociedad está como está porque la iglesia está como está o sea si la iglesia no toma su lugar en la oración en la en el papel que le corresponde de estar orando a Dios de estar todos juntos clamando a Dios pues entonces las cosas seguirán igual o peor probablemente que como están realmente dijo también alguien por ahí no recuerdo ahorita exactamente su nombre pero dijo Dios no hará nada en la ciudad que no haya sido antes orado por su pueblo amén o sea entonces necesitamos orar dile que está a tu lado necesitamos orar necesitamos orar bueno es más dile más precisamente necesitas orar necesitas orar necesitas orar necesitas orar tú y yo necesitamos orar porque si yo te quiero hacer una pregunta si tú y yo no oramos los hijos de Dios no oramos entonces quién crees tú que va a orar quién crees que va a aclamar al Padre quién crees que se va a poner ahí la brecha como intercesor entre Dios y los hombres quién va a aclamar a Dios porque las cosas en esta ciudad se compongan se establezca la paz y la maldad salga de aquí huyendo y se levante la bandera de amor del Señor en esta ciudad si tú y yo no lo hacemos entonces quién lo hará nada más ponte a pensar quién lo hará entonces tenemos mil pretextos estamos bien ocupados tenemos mil cosas que hacer yo ahorita podría preguntar dónde están los que faltan y me van a decir mil razones válidas que pues que el papá que se quedaron que almorzaron con él que vino gente de fuera que la ropa que había que comprarle el regalo bueno que el perro se llevó que el perro se llevó verdad o sea este se llevó la ropa y salió etcétera etcétera verdad a lo largo de mi vida he escuchado como mil pretextos y es cierto pretextos hay miles pero pero hechos hay muy pocos y nosotros estamos viviendo la falta de nuestra decisión y nuestra a decir la oración es lo primero que debo de hacer lo primero en la mañana tengo que orar tengo que pedir al Señor por mi ciudad por mí como el juego aquel que jugábamos en cuando estábamos niños no había televisión no había nada y jugábamos un juego que se llamaba clan clan por mí por mis amigos verdad un bote así con piedras bien simple verdad o sea que nos divertíamos enormidades verdad y pues necesitamos así clan clan por mí por mis amigos necesitamos pedir por los nuestros por nuestra ciudad por los por los que están a nuestro alrededor necesitamos orar realmente y esta oración del padre nuestro en esta serie de mensajes que estamos teniendo que se llama como se llama la serie de mensajes que estamos en la que estamos ahorita se llama mi mejor versión y yo no sé si sepan ustedes pero hay varias versiones del padre nuestro la versión 1.0 es esa de que Padre Nuestro que estás en los cielos no sé si me puedan poner aquí la oración del Padre Nuestro está en Mateo que bueno pues si ya Mateo 6 9 del 9 al que a ver del 9 al 13 es de esos lugares en donde te los tienes que saber ya tienes que saber dónde está el Padre Nuestro Mateo 6 si lo pudiéramos poner todo el contexto Ever si pudiéramos poner todo el todo el pasaje de ahí dice ustedes pues orarán así Padre Nuestro que estás en los cielos y lo que pasa es que esta oración es un modelo de oración cuando cuando Jesús estaba diciendo Padre Nuestro pues estaba pensando en su papá en verdad les voy a ya les dije cuál es la versión 1.0 les voy a decir cuál es la versión 2.0 la versión 2.0 es cuando empieza uno a desglosar o a entender que este es un guión para que oremos para que nos podamos pasar ahí todo el tiempo que necesitemos o que le destinemos al Señor verdad dice ahí Padre Nuestro que estás en los cielos estás en el segundo, tercer, ahí en el segundo párrafo en el tercer renglón Padre Nuestro entonces lo que Jesús estaba queriendo decir es que cuando dijéramos Padre Nuestro pudiéramos extendernos y le dijéramos a Dios papá verdad reconociéndolo a él como papá o sea porque yo durante 35 años o 30 oré esta oración porque me la enseñó mi mamá cuando estaba yo niño pero siempre que decía Padre Nuestro pues era como algo desapercibido pero cuando conocí al Señor cuando Jesús vino a mi corazón cuando yo supe que Dios era mi padre pues entonces empecé a entender la oración 2.0 es para los cristianos es la versión de donde yo puedo entender que cuando digo Padre Nuestro yo estoy hablando de un Dios personal que es mi papá yo no sé tuyo pero mi papá Dios es mi papá yo no sé tú es Dios tu papá bueno pues entonces verdad en lugar de estar viendo a un Señor allá de barbas largas allá sentado en el trono inaccesible de su gloria allá el anciano de días yo Padre Nuestro mi papá, mi papá, mi papá, tú eres mi papá, eres mi papá, mi papito eres mi papá, imagínate nada más no sé si me está explicando pero es una cosa bien diferente rezar la versión 1.0 que la 2.0 yo estoy haciendo a Dios un papá personal mío Padre Nuestro que estás en los cielos y si yo sé que Dios está en mi corazón, en mi vida porque Jesús está en mi corazón y por lo tanto el Espíritu Santo está en mi vida dentro de mí y el Padre, la presencia del Padre también está entonces ya no está en el cielo, está en mi vida que estás en los cielos pero también estás aquí en la tierra estás en medio de nosotros, estás en mí verdad y luego santificado sea tu nombre y en esta parte de santificado sea tu nombre pues por eso conviene mucho leer la palabra de Dios para que tú conozcas, sabes cuántos nombres de Dios hay en la Biblia cuántos saben hay, hay 365 nombres dicen nosotros Mireia y yo hemos estado en un lugar allá en un hotel en Cuernavaja que es un hotel cristiano y en todas las paredes están escritas los nombres escritos los nombres de Dios porque Dios tiene sus propios nombres y cada nombre significa algo el Jesús, el Hijo también tiene sus nombres y todos tienen un significado y una representación una palabra, un rema, una revelación para nosotros una faceta de Dios en cada uno de sus nombres y el Espíritu Santo también entonces entre más conozca yo los nombres de Dios pues más, más revelación tengo más, más bendición tengo más claro tengo el, este, la bendición de Dios sobre mi vida por ejemplo cuando digo santificado sea tu nombre y yo sé que Dios es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno príncipe de paz que es Jehová, Yahvé, Elohim, Elolam El Elión, El Shaddai, Adonai verdad pues entonces todas estas cosas tienen un significado propio cuando yo entiendo que Jehová es Jehová Rafa mi sanador, Jehová Yireh mi proveedor Jehová Nisi mi bandero, mi estandarte Jehová Shalom, mi paz, mi pacto Jehová Siquenu mi justicia el que hace justicia por mí Jehová Kadesh mi santificador Jehová Rogi mi pastor y nada me faltará y en lugar de delicar los pastos Él me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará y me empiezo a aventar el Salmo 23 entonces si puedo hacer lo que Jesús les les pidió a sus discípulos que por lo menos oraran le dijo que no han podido orar conmigo siquiera una hora entonces no sé si me estoy explicando verdad y le puedo seguir Jehová Sama el Dios omnipresente que siempre está conmigo donde quiera que yo voy y así verdad Jesús el nombre de Jesús pues el Jesús, el Mesías, el ungido el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre el Hijo de David el Rey de Reyes señores, señores el Alfa, la Omega el principio, el fin el primero y el último el que estuvo muerto y ahora vive la resurrección y la vida el camino, la verdad y la vida la luz del mundo el deseado de todas las naciones la estrella resplandeciente de la mañana la puerta de las ovejas el buen pastor el que su vida da por las ovejas y así me puedo seguir verdad entonces imagínate todo, todo lo que está implícito en esta oración del Padre Nuestro esta es la versión ¿qué versión dijimos? la 2.0 y luego el nombre del Espíritu Santo el Espíritu de sabiduría de inteligencia Espíritu de prudencia Espíritu de temor a Jehová el Espíritu de poder de amor, de dominio propio el Consolador, Maestro, Guía el Jefe, Maestro a todas las naciones y le empiezo a decir los nombres del Espíritu Santo y todas estas son facetas de Dios que están disponibles para mí dale un aplauso a papito Dios gracias papá gracias papá y después de santificado sea tu nombre ¿qué dice? venga a tu reino pues ahí este pues venga tu reino Señor a mi vida venga tu reino a la vida de los que están a mi alrededor venga tu vida a la vida de los vecinos y de los compadres y venga tu vida venga tu reino a la vida de mis compañeros de trabajo y a los compañeros de mi escuela y a mis amigos y a mis enemigos ahí te los encargo Señor venga tu reino eso es hágase tu voluntad hágase tu voluntad es para los que son hijos de Dios hágase tu voluntad en el liderazgo de la congregación hágase tu perfecta y agradable voluntad en la vida de todos los árboles de justicia hágase tu voluntad en cada uno de estos jovencitos y de estas jovencitas y de estos niños que están escuchando tu palabra hágase tu voluntad perfecta en los negocios de mis hermanos de nuestros hijos espirituales hágase tu voluntad en los ministerios tu perfecta y agradable voluntad hágase tu perfecta y agradable voluntad en la vida de mi esposa en la vida mía por favor verdad este entonces hágase tu voluntad y luego dice como se hace en el cielo pues así también en la tierra como se hace en el cielo pues perfecta como se hace en la tierra también el pan nuestro de cada día Señor pues proveeme de todo lo que me falta conforme a la multitud de tus riquezas en gloria en Cristo Jesús dame Señor no sólo para para mí Señor sino para repartir para los demás dame 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 todo lo que lo que estamos necesitando que lo que necesitan mis hermanos lo que necesito a lo que necesito yo verdad proveenlo dándolo y este y perdónanos nuestras deudas Señor pues gracias por perdonar todas mis fallas cuando le grito a Mireya perdónala a ella cuando me grita y me pega a mí no, no, no este de verdad no borren eso también este pero, pero perdona perdona mis ofensas mis deudas cuando tengo un pensamiento ahí que no es tuyo cuando hablo una palabra que no es tuya cuando tengo una mala actitud cuando me levanté con el pie izquierdo y no, no es cierto o sea perdóname todas estas cosas Señor perdóname por favor y que más donde voy y como también nosotros perdonamos a nuestros deudores pues ayúdame por favor Señor a perdonar a estos que me que me que me ofenden verdad por favor dame la capacidad de ofenderlos de perdón de digo de perdonarlos perdón perdón también borren eso ese ese sí fue sin querer ese fue sin querer pero perdonen verdad perdona mis deudas por favor y ayúdame a perdonar a los que me deben que no los traiga yo ahí cargando toda la vida pues los suelto Señor verdad mejor se los regalo verdad o sea para qué voy a andar cargando con alguien que me debe 500 pesos hace como 50 años verdad o sea imagínate nada más entonces y no nos metas en tentación no, no dejes que caigamos en tentación cuando digo paso por este pasaje no no soporto la tentación de digo más bien me acuerdo de una vivíamos en México todavía no teníamos familia todavía no seis años nos tardamos para tener a Homero y mire ella trabajaba en el hospital de Pemex y una noche de Navidad estábamos yo la estaba esperando ella salía el su turno terminaba las 11 de la noche y estábamos esperando a la química trabajaba mire ella en el hospital de Pemex ella tenía que llegar a las 11 para relevar a mire ella y nos íbamos a ir a cenar a la casa solitos ahí la mire ella había preparado creo que su primer pavo verdad y total que estábamos ahí esperando a esta mujer y no llegaba y no llegaba no me llegó como conchita la química conchita llegó como a las 11 y media 11, 40 y ya mire ella me había dicho no hombre aquí cenamos en el tour dobleteo voy a tener que dobletear cenamos aquí en el hospital porque siempre preparan una cena para los que se quedan aquí y este y aquí y luego ya te vas entonces pues no pasa nada entonces sin embargo bueno hubiéramos estábamos planeando pasarle en la casa ya festejar y de repente que llega la química conchita así bien bien agitada y qué pasó y era grande una señorita grande y señorita de las de antes no, no, no no, bueno no sé pero no era una señorita grande era una era eso bórrenlo también era una señorita grande mayor y no, no eso sí de veras bórrenlo totalmente porque no era una era una señorita grande y llegó y dijo ay no saben lo que me pasó qué te pasó conchita no saben lo que me pasó venía ahorita por el periférico te traía un carrazo porque jaguar o no sé qué verdad era un carrazo y venía yo y al lado venían unos chavos ahí me venían haciendo señas y me venían invitando y yo venía diciendo Diosito ayúdame que no les haga caso ayúdame por favor ayúdame a que no les haga caso mire ella y yo nomás volteamos a vernos y bueno este verdad no nos metas en tentación verdad señor no nos metas en tentación y líbranos de todo mal líbranos de todo mal papá protégenos de las lazos del cazador de la peste destructora de toda fuerza del enemigo líbranos abríganos señor el que habita el abrigo el altísimo morará bajo la sombra del omnipotente verdad etcétera etcétera nos chutamos ahí el salmo 91 y la palabra dice ningún arma forjada en tu contra prosperará condenarás toda lengua que se levante en contra de ti en juicio porque esta es la herencia de los hijos de Jehová y tu salvación viene de mí dice el señor verdad un aplauso fuerte a papá y no nos y porque tuyo es el rey más líbranos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria toda la gloria todo el imperio todo el honor para ti señor amén la versión 2.0 quien quiere oír la versión 3.0 del padre nuestro pues nada más que lo siento mucho porque se nos está acabando el tiempo y este pero si quieren de veras no le hace que nos paseamos tantito la versión 3.0 del padre nuestro no la pueden escuchar todos nada más los que estén de veras listos o sea yo tengo una una laptop que tiene 10 años de uso una mac verdad este y el distribuidor de la mac cuando la ve se empieza a carcajear de mí y me dice que bárbaro de veras ya ni la muelas como es posible que andes cargando con este armatoste verdad o sea ya está todo bueno no para que les platico está en ruinas pero bueno un día se las voy a enseñar este pero el caso es que no admite cuando viene la versión nueva de de apple verdad la nueva versión cierra no sé este verdad pues ya no la acepta ya no la porque no tiene la capacidad de aceptar ya no la no la puede manejar el padre nuestro versión 3.0 nada más si tienes la capacidad de recibirle de aceptarla cuantos creen ustedes que la puedan bajar ahorita del cielo y recibirla ahí en su corazón y en su vida bueno los que no levantaron la mano pues no sé verdad este te tapan los oídos o alguna cosa quienes no levantaron la mano no nadie nadie no levantó la mano bueno entonces si la puedo decir la versión 3.0 del padre nuestro dice así padre nuestro es ese inmediatamente es papito precioso papito lindo abba padre mi papito 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 mi precioso papá tú eres mi papá tú eres mi señor tú eres mi rey tú eres mi dios tú eres mi papá eres mi todo eres el amado te bendigo te amo te abrazo besos papá besos verdad besos para ti verdad y empiezas ahí a llenarlo de besos de abrazos por la intimidad que produce el entendimiento de ser un hijo de Dios alguien que ha sido lavado por la sangre del cordero por sencilla fe aceptado el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por un efecto de intercambio ha entendido que en realidad el que está crucificado ahí en la cruz soy yo y el que está viviendo en mí es Jesús que ahora está en mi vida en mi corazón en ese entendido entonces la versión 3.0 si funciona empieza a operar que estás en los cielos santificados y a tu nombre y efectivamente los nombres estos de Dios ahí están son los mismos que la versión 2.0 verdad ahí te puedes extender tanto como tú quieres pero luego cuando dice venga a tu reino pero si tu reino ya está en mi vida si tu reino ya se estableció en mi corazón si el cielo literalmente se mudó a mi vida entonces como estoy diciendo venga a tu reino pues si lo estoy diciendo es nada más para recordar que en realidad el reino de Dios ya está totalmente instalado está viviendo en mi vida en mi corazón estoy lleno de Dios literalmente por eso te dije que no todos lo iban a poder recibir cuantos aquí están recibiendo son capaces de recibir esto muy bien venga a tu reino y hágase tu voluntad oye pero si tu voluntad ya se hizo en mi vida si tu perfecta y agradable ya ya voluntad ya 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 está viviendo y está muriendo o sea lo que tú querías es que yo reconociera que tú podías estar aquí en la tierra viviendo en las personas y ya estás viviendo en mí o sea no sé si me estoy explicando verdad venga tu reino hágase tu perfecto donde voy hágase tu voluntad pues tu voluntad perfecta ya ya se implantó ya se querías que el hombre otra vez volviera a tener una relación contigo personal diaria cotidiana constante pues ya esa la tienes conmigo querías tú tener la intimidad que tenías con Adán y Eva en el principio cuando te tomabas los ingleses dicen que se tomaban el té los mexicanos decimos que se tomaban el café verdad yo se bajaba estaba con ellos tomándose el café con ellos pues si ya ya se hizo esa voluntad tuya en mi vida verdad pues hágase ahora en la de los demás etcétera no sé si me estoy explicando si y luego dice como en el cielo también en la tierra y el pan nuestro de cada día danoslo hoy pero si la palabra de Dios dice que el que nos dio a su propio hijo como nos escatimará las demás cosas como no nos las va a dar juntamente con Jesús y lo más precioso que tenía era el hijo y nos lo entregó y lo dio en sacrificio por nosotros nos lo regaló pues todo lo demás como no nos lo va a dar pues seguramente que definitivamente que no sólo el pan nuestro de cada día sino todas las cosas todas las cosas la palabra de Dios dice el que tiene al hijo tiene al padre y el que no tiene al hijo pues no tiene al padre o sea pero si tengo al hijo en mi vida pues entonces tengo al padre y si lo tengo tengo al padre pues entonces lo tengo todo entonces la pregunta es que te falta pregúntale al que está a tu lado entonces que te falta a ver pregúntale ahí a tu lado que está a tu lado que te falta te falta salud o sea ahí está el padre en tu vida en tu reino te falta recurso pero si todos los recursos del padre están a tu disposición si todos los recursos del cielo están disponibles para ti entonces que te falta y como dice Richard Hayes mi pastora allá en Monterrey dice a los cristianos no les hacen falta recursos lo que les hace falta es revelación porque si la biblia dice que al que cree todo le es posible todo si me estoy explicando entonces versión 3.0 del padre nuestro así que el pan nuestro de cada día dánoslo hoy pues indudablemente sin duda alguna verdad o sea realmente si lo entendemos bien y perdónanos nuestras deudas pues entonces perdónanos nuestras deudas pero si por eso cada vez que yo le pedía ya después como hijo de Dios como cristiano al Señor había cometido alguna falla le había contestado mal a Mireya había tenido un pensamiento malo ahí fugaz en mi mente verdad y yo le decía Señor perdóname y el Señor cada vez que le decía esto me decía pues de que te perdono otras veces me contaba pues cuántas veces te tengo que perdonar o sea otras veces pues porque te tengo que seguir perdonando pues que no entiendes que no entiendes que ya estás perdonado alguien alguien que lo malinterpretara esto diría ah pues entonces este recurso para hacer lo que me dé la gana de todas maneras ya soy perdonado no porque lo que yo soy lo que yo soy determina lo que yo hago si la naturaleza del Padre está en mi vida entonces como de donde saco la naturaleza para pecar o para pensar equivocadamente o andar ahí fisgoneando y viendo cosas que no me importan y que ya no son para mí cuando hoy escucho a alguien que dice es que un cristiano verdad que estaba ahí viendo pornografía etcétera pienso no era cristiano no es cristiano porque cristiano es alguien como Cristo es el que tiene la naturaleza de Cristo instalada en su corazón la versión 3.0 pues te 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 priva verdad de tener que estar pide y pide pide perdón porque ya ya estás perdonado pues cuántas veces quieres que te perdone o sea es que me equivoqué pues sí pero pues todos nos equivocamos es que fallé pues siete veces caerá el justo y de todas ellas le volverá a levantar el Señor o sea hasta dónde cuántos papás por cierto dijeron que había aquí levanten la mano cuántas veces perdonarás a tu hijo cuántas veces perdonarás a tu hijo y la respuesta es todas 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 te haya hecho lo que te haya hecho te haya dicho lo que te haya dicho te haya ofendido lo que te haya ofendido esté donde esté le preguntan a los padres que tienen a los ahí a los tremendos criminales en la cárcel que llegan con su comidita y con los hijos y le dicen y no sé no sé qué piensa de su hijo no sé avergüenza de él y dicen ellos pues sí sí me avergüenzo he visto entrevistas dicen sí me avergüenzo pero no deja de ser mi hijo amén y como nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden pues si he recibido tan grande perdón y tan grande misericordia y tan grande amor pues como voy a proceder de otra manera además ya no está en mi naturaleza traer a alguien ahí colgado verdad cargándolo toda la vida sin perdonarlo como el pipila verdad si cuando algunas personas andan así le decimos no le hagas al pipila suelta la carga pues como si ya no te corresponde y si tú eres un hijo de Dios pues como vas a andar ahí con rencores y que me hicieron y que me vieron feo y que me dijeron por favor por favor versión 3.0 del Padre Nuestro la versión actualizada del Padre Nuestro la versión actualizada pregúntale al que está a tu lado estás agarrando la onda si se te está descargando si se te está descargando la versión actualizada si si o no a ver pregúntale si a ver díganme contéstenme algunos no sé si donde andan a ver a ver a ver download aquí o sea este aquí donde están este estamos descargando esto lo estamos asimilando lo estamos instalando en nuestra vida que vas a hacer la próxima vez que te ofendan le vas a decir hasta la despedida como aquel que iba manejando un carro digo iba en su carro perdón ahí en y el semáforo se puso de de repente en verde y se tardó un poquito ya ven la definición de diez milésima de segundo es el tiempo que transcurre entre que se puso el verde el semáforo y te pitó el que está atrás entonces estaban ahí batallando con la velocidad y le estaba pite, pite, pite verdad y que se baja bien enojado que te pasa que tienes pues no ves que aquí un cristiano verdad así no de aquí de árboles de justicia de otra congregación verdad pero que tienes verdad y el de atrás le dijo pues lo que pasa es que ahí en tu placa dice que si que si hay alguien cristiano que te pite varias veces para que lo reconozcas verdad entonces este si, si agarraron la onda o se los explico así no pero ya se nos acabó el tiempo entonces y no nos metas en tentación pues claro porque porque ya no hay tentación que me pueda ganar ya no hay tentación mayor ya no hay una tentación que me puede tentar pues si toda mi carne toda mi carnalidad quedó clavada ahí en la cruz entonces cual carne cuando un cristiano se enoja o se ofende es porque todavía hay mucha carne en él a propósito de la carne que se se me hace que deberías dejar la carne esa que este verdad que la que deje la carne verdad que deje la carne así me encontré una una cristiana ahí en la carnicería una vez que fui y la vi y todo ya me saludó que tal pastor le dije ah con que anda en la carne hermanita este bueno pero este bueno no 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 me quiten todavía este voy a terminar voy a terminar aquí nada más que más dice y de unos meses líbranos del mar líbranos del mal pues si el enemigo no tiene parte ni suerte con los hijos de Dios si el enemigo si el diablo solo opera en los hijos de desobediencia entonces no tiene absolutamente ninguna autoridad sobre mí si yo soy un hijo de obediencia yo soy un hijo de luz y la palabra de Dios dice que el maligno no nos toca porque está hollado debajo de nuestros pies por eso aquí no nos peleamos ni hacemos mucho pleito con el diablo porque sabemos que es un enemigo enemigo vencido totalmente o sea no hay caso que nos pasemos horas ahí guerreando contra él porque pues es una batalla ya ganada hombre pues es inútil verdad o sea que caso tiene entonces líbranos del mal porque tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos nada más que aquí hay otra cosa que el Señor Jesús le dijo al Padre Padre de esta gloria que tú me has dado yo quiero compartirla con ellos papá que la gloria que está en mí sea reflejada para ellos se reflejen en otro pasaje en Mateo 28 dijo toda autoridad y todo poder me ha sido dado por tanto ahora vayan y prediquen este evangelio a toda criatura el poder no nada más es del Señor Jesús el poder está en ti para que lo ejerzas y si tú no estás orando entonces la pregunta es para qué quieres ese poder para qué quieres esa autoridad si tú no estás compartiéndoles a los demás si tú no les estás hablando del reino de Dios si tú no estás extendiendo el reino en esta tierra pues entonces estás desperdiciando todo esto el reino el Señor les dijo a los discípulos vayan por todo el mundo verdad y digo y a donde llegaran ustedes lo primero que van a decir es el reino de Dios ha llegado a ustedes y nos dice a nosotros lo mismo a donde tú estás a donde tú vas el reino de Dios se ha acercado eres capaz de recibir esta versión 3.0 del Padre nuestro tienes la capacidad y la pregunta aquí es y qué vas a hacer con esta capacidad te vas a quedar sentado ahí nomás viendo las cosas pasar la palabra de Dios bueno no es cierto la gente bueno hay un dicho que dice que hay tres tipos de personas en el mundo los que uno los que no saben ni lo que está pasando dos los que nada más ven las cosas pasar y tres los que hacen que las cosas pasen pregúntale al que está a tu lado en cuál de estos grupos estás tú mi hijito dile o mi hijita así para que no se sienta en cuál de estos tres grupos de los que no saben ni qué onda ni les importa ni les interesa de los que nada más están viendo cómo están sucediendo las cosas y son como unos reporteros es que ya viste a quién secuestraron y ya viste esto y ya viste el otro nada más como reportan o es de los que se pone a orar y a interceder por esta ciudad por la paz del Señor por el entendimiento de la gente porque más y más gente se entrega al Señor porque más y más gente conozca a Cristo porque esa es la única respuesta que queda ya se agotaron todas las demás y resulta que tú tienes la respuesta para los problemas de nuestra sociedad entonces qué estás haciendo con ella amén cuántos aquí de veras este mensaje es para ustedes y dicen yo entiendo yo agarro la onda amén vamos a ponernos de pie por favor no sé si haya gente acá en el de la alabanza que nos haga el favor pero sabes que te quiero invitar a que esta versión 3.0 del Padre Nuestro la hagas tuya que así sea tu oración que así sea con esa convicción con esa certeza con esta conocimiento y este entendimiento de la verdad y conocerán la verdad y la verdad los libertará entonces esta es la verdad yo bendigo mucho vamos a orar ahorita por las personas que tienen necesidad hay algunas personas que noto aquí que vinieron expresamente a que oraran por ellas con este poder y con esta autoridad le voy a pedir a los a los a liderazgo y a los ministros de Healing Rooms que pasen para acá y a los papás a la salida les vamos a estar entregando los cupcakes los regalos que les trajimos nada más si eres papá dice yo soy papá y te entregan nunca si eres hijo nada más no tienes familia no digan nada por favor verdad o sea te pasas así están bien ricos pero un día te va a tocar a ti entonces vamos a orar por necesidades y yo quiero pedirte a ti que esté cuando una es que la invitación expresas que te pongas a orar que nos pongamos a orar que le dijeron a Martín Lutero y cuántas horas cuánto tiempo pasas tú al día orando porque sabían que era un hombre sumamente ocupado y él dijo yo estoy tan ocupado que necesito por lo menos unas tres horas para orar en las madrugadas para que me rinda el tiempo para que me alcance para todo para que el favor de Dios y la gracia estén de tal manera conmigo que cuando yo vaya a hacer las cosas ahí las que tengo que hacer pues se me faciliten y salgan todas como papá quiere entonces mira necesitamos entender esto dile a que está a tu lado ojalá le la manga dile vamos a orar vamos a proponernos no nomás hoy no nomás mañana todos los días todos los días los jueves por ejemplo ya dijimos que a las seis de la tarde nos estamos proponiendo mira escúchame los jueves a las seis de la tarde antes previo a la reunión nos estamos reuniendo a orar aquí en el auditorio de atrás este jueves pasado cuántas personas crees que había a la hora de iniciar la oración a las seis dos personas todos los viernes a las siete y media nos reunimos para orar aquí y gracias a Dios que ahí está aumentando el número tanto de hombres como de mujeres pero la iglesia necesita orar orar en tu casa porque alguien dirá pues yo oro por mi cuenta sí pero también la oración comunitaria es necesaria la de todos porque la palabra de Dios dice si uno hace huir a mil dos hará huir a diez mil la oración eficaz del justo puede mucho pero si somos muchos justos reunidos pues obviamente que hay un efecto potencial así que entonces por favor levanta tus manos al cielo y dile papito Dios pues descargo en este día esta versión 3.0 si tú no habías tenido ni la versión 1 siquiera mira vete a la 3.0 de una vez descargala ahí en tu corazón dile a Jesús ven a mi vida por favor perdóname por todas mis faltas anteriores y ven a mi corazón lléname de ti lléname de ti quiero tener tu dulce presencia en mi vida ya estoy cansado estoy asqueado de toda mi vida anterior concédeme el privilegio y la bendición de tener una vida diferente y superior por favor por favor ora esto y Jesús que es fiel y justo para perdonar todos mis pecados y limpiarme de toda maldad Él vendrá a tu vida y a tu corazón y te llenará de plenitud de vida de gran voz y le estas cosas al Señor y si tú no tenías si eras cristiano del 1.0 2.0 pues vete vete al 3.0 empieza a orar de esta manera con esa convicción con esa con esa absoluta certeza de que Dios es fiel y que lo que Él te ha prometido Él lo va a cumplir y con ese entendimiento de que la vida de Jesús ahora obra en ti y a través de ti con esa convicción que puedas vivir el resto de tu vida gracias papá vamos a cantar este canto y mientras tanto la gente puede venir la que tiene necesidad si me hace favor la bendición de papito Dios para todos para todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que el Señor los guarde los fortalezca los establezca en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén amén gracias tal como soy tal como soy gracias papá tal como soy eres un buen padre así eres tú eres tú el Padre el Padre ¡Gracias!